Música Vamos a ver Campeón, Río, Ocho, Cilindros Ángel, Agra, Sal, Contra, Yolanda, Mesía Marejo, hasta el momento Se adelanta, Bensía El campeón, el gobierno nacional, el 4x4 Vamos, Campeón, Río, Ocho, Cilindros Levanta, Bensía, Ángel, Agra, Sal Como vuela este vehículo del amigo Bensía Tremendo tiempo, hasta el momento Lleva el amigo Bensía Con problema, el amigo Agra, Sal, Yoyo Con problema, el amigo Agra, Sal En el área de la curva Ahí va, Lleva la Tremendía La seguridad, 8 cilindros Tremendía, en la recta final Le menociemos al momento Lleva la Tremendía Vamos, Lleva la Tremendía Vamos, Lleva la Tremendía ¡Lleva! ¡Lleva! Lleva la Tremendía Lleva la Tremendía ¡Lleva! Lleva la Tremendía